Lo primero que tienes que hacer para llegar a nuestro primer destino es coger un transminenio hacia la estación de las aguas, allí sales por la calle 19. Ahora sí, tenemos inicio a nuestro primer video. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Plan. Bueno, el día de hoy decidimos ir hasta Montserrat, entonces los invitamos. Acompáñennos. Vamos. Música Bueno, y aquí encontramos las filas para subir a pie como nosotras, muy deportistas. O en telespérico como yo. Música Bueno, estoy teniendo un calor infernal. Yo no sé cómo ellos van a subir a pie. Pero bueno, para subirse al teléfono y al folicular, ustedes tienen que hacer una fila en donde van a comprar la boleta o el tiquete. Música Bueno, hace poco pasamos la tercera fila de taquilla. La tercera parada llevábamos un poquito más calientica, ya uno le va cogiendo el tiro. Y vamos empezando a ver lo más lindo de empezar a subir Montserrat y es la pista. Fabuloso. Bueno, quiero contarles que estamos en toda la fila que no era. Tienen que tener cuidado cuando hagan eso porque si ustedes compran la fichita y hacen la fila que está al lado de la tequilla es para subir por folicular. Si quieren subir por teléfono, tienen que caminar derecho hasta la otra fila o le preguntan a cualquier persona de seguridad y de seguridad les ayudan. Bueno televidentes, esta es después de la cuarta estación. Aquí pueden encontrar agua, detallitos para llevar, dulces para que se le baje el azúcar. Pero delicioso realmente para hacer deporte. Entonces, figan acompañándonos. ¿Eso es? Chicha. Chicha. Está muy rico. Apenas para seguir subiendo. Vamos. Dios, ¿qué podemos terminar de subir? No, 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 no. Ya vamos a llegar. Muy bien, muy bien. Vamos, Jenny, vamos. Ahora tengo que pensar en dónde estarán ellas. Tengo que encontrarlas. Por fin vamos a encontrar. Tiene cara de que nos ha esperado mucho tiempo en realidad. Pero no es nuestra culpa. Bueno, por fin llegamos. Por fin nos encontramos con Sofie. Y a ver, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Comer. Comer, mamá. Es muy buena idea, Tofie. Así que vamos a conocer los restaurantes. Mira, le ofrezco la sopa típica bogotana que es el ajiaco santamareño. El ajiaco viene servido con pollo, viene con arroz, viene con aguacate, viene crema de leche de alcaparras al gusto. Aparte del ajiaco les puedo preparar deliciosa fritanga o una picada, una parrellada mixta para las tres y le sale bien sabrosa. La picada mixta trae papita criolla, rellena, chorizo, chuchullo, hoffle, plátano y aguacate por 20.000 besitos. Y después de todas las opciones que nos apreciaron, nosotras nos recibimos por una picada. Una cubra urieta. Bueno, por fin terminamos de almorzar. ¿Cómo estaba el almuerzo? Muy rico. Estaba bien. Buenísimo. Ahorita sí nos vamos a poner a chismosar y muchas cositas para comprar. Entonces vamos a ver y les vamos a mostrar todo. Adelante. Estamos a punto de entrar a la iglesia. Vamos a esperar. ¡Gracias! Son y Sofie van a pedir un deseo. Bueno, pero no lo voy a decir. No. Ok. Estamos bajando por aquí, por un camino súper bonito. Creo que este es el camino que él nos lleva hacia el Via Crucis, pero ya vamos a ver. Les voy a mostrar. Bueno, aquí ya nos vamos a despedir nosotros. Ya vamos a bajar. Además, Sofie va a bajar a pie. Nos va a acompañar. Va a ser súper. Solecito. Y miren, hacia allá. Lluvia. Vamos hacia la lluvia. Bueno, ya bajamos. Por fin. Para divertirte. Entonces vienes con tus amigos, con tu pareja, con tus papás. Entonces ya saben que dan agendados con el plan. Que dan mejor dicho con todas las herramientas para que vengan. Esperen el próximo plan que les vamos para tener y no olviden de suscribirse también abajo y seguimos en la próxima sesión. Chao.